Giro cenizos Gira Mira como están los pollos Están de marcar todo, todo, todo esto Están de marcar Para este marcar que viene Todo listo Aquí hay 25 De marcar Para este me vea Este amarillo Giro Que es en play Vea Que es en play A A A A A A A A ¡Gracias!